Para Mixed News Colombia tenemos la fortuna de entrevistar al Dr. Frederick Martínez, Vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Iberia, quien entiende muy bien a América Latina y conoce, es doctor en estudios latinoamericanos, tenemos esa fortuna con Iberia. ¿Cómo se entiende Iberia, el usuario de América Latina, cuál es el diferencial que encontramos dentro de esa propuesta estratégica de Iberia y dentro del milagro de recuperación de Iberia también? Bueno, es bastante sencillo. La estrategia de Iberia claramente es ser la especialista de los intercambios humanos y también económicos y turísticos entre América Latina y Europa. Eso sí, es un título que nos hemos ganado, digamos, con mucho compromiso con la región. Llevamos 70 años operando en América Latina. En términos de presencia, estamos presentes en 19 ciudades, en 16 países, es decir, en casi todos los países de América Latina. Acabamos, por ejemplo, de anunciar un país que nos faltaba, que era Nicaragua. Vamos a hablar a Managua a partir del año que viene. Y esta presencia, obviamente, este compromiso en buenos y en malos momentos, digamos, en muchas décadas, nos ha permitido tener una comprensión muy detallada, digamos, de los consumidores latinoamericanos en los distintos países, la evolución de sus expectativas en términos de demanda de viaje. La manera como, bueno, como, digamos, los movimientos económicos también hacen que Europa se vuelva más accesible, digamos, a un número mayor, ¿no? O sea, la emergencia, digamos, de las clases medias, que hace que Europa tal vez ya no sea algo tan lejano, impagable, difícil y hasta un poco intimidante, ¿no? O sea, entonces, nosotros trabajamos, digamos, en, y este es nuestro eje, digamos, principal, trabajamos, obviamente, no solamente en vender España, somos una marca española, pero que claramente es el líder entre América Latina y Europa, y por lo tanto, nos enfocamos en hacer más accesible a los consumidores latinoamericanos el viaje a los distintos países de Europa en general. Ahora, ¿qué evoluciones hemos visto en los últimos años? Claramente, un fenómeno que estamos viendo en Colombia es muy marcado, obviamente, desde la supresión de las visas para entrar al espacio Schengen en diciembre del 2015, que generó, bueno, un aumento de la demanda realmente, bueno, de doble dígitos, ¿no? O sea, más 40% a España en el 2016, más 30% a Francia, más 20% a Italia. Es decir, mucha más expectativa, mucha más demanda de viaje por parte de los colombianos, porque, obviamente, la supresión de la visa fue un factor importante. Pero no solamente es eso, también es que las, digamos, las expectativas también de viaje van cambiando. O sea, tradicionalmente, por ejemplo, Estados Unidos, el Caribe, eran vestidos que los colombianos percibían tal vez como más accesibles, más fáciles, menos intimidantes, ¿no? Por ejemplo, mismo idioma, mismo continente y etcétera. Yo creo que cada vez más vemos, digamos, nuevos turistas colombianos o latinoamericanos, es una evolución que vemos en muchos países, que se atreven, sencillamente, ¿no? Porque se dan cuenta de que Europa, primero, es accesible, no está tan lejos, hay muy buenos precios en los aviones y, bueno, eso es lo que hemos venido a presentar, obviamente, en Bogotá hoy. Y, además, bueno, esta impresión de accesibilidad, esta impresión de que no es difícil, no es intimidante. Entonces, claramente, este eje de volver a Europa menos intimidante es algo en lo que trabajamos mucho con nuestros partners, agencias de viajes, con los distintos partners también que tenemos en el sector bancario, o sea, a través, digamos, de todos los partnerships que estamos desarrollando en América Latina. Todo eso supone, obviamente, mucha escucha de los mercados y eso también nos ha llevado a, tal vez, a cambiar la manera como abordamos América Latina. Tenemos mucha presencia, obviamente. Tratamos de tener cada vez más partners porque nos ayudan también a identificar las aspiraciones de, digamos, de los clientes latinoamericanos. Tenemos un programa de loyalty que nos permite tener cada vez más información también sobre estos clientes. Desarrollamos nuevos productos. Hemos hablado, por ejemplo, de On Business, que es un producto diseñado para las pequeñas y medianas empresas exportadoras, que, bueno, en este país y en otros países latinoamericanos hay, hay, bueno, hay muchas. O sea que es un trabajo, digamos, que tratamos de hacer a través de los distintos segmentos con partners de la región en cada segmento y, obviamente, yo diría, es un trabajo de inteligencia colectiva. Tenemos que escuchar mucho, tenemos que estar muy atentos, digamos, a la sensibilidad cultural de nuestros clientes y eso también lo reflejamos en el management. O sea, hemos internacionalizado muchísimo nuestro management en Iberia. Hay cada vez más latinoamericanos, por ejemplo, en los equipos y en los escalones de dirección y eso nos permite también tener esta sensibilidad mayor para poder acompañar, digamos, todos estos cambios. Bueno, muchísimas gracias, Fred, por ser tan inclusivo y por entender el sistema latinoamericano. Bueno, pues, es mi trabajo. Y por invitarnos allá. Y es mi pasión además, así que todo es perfecto. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.